Ningún ultimátum para Antonio Mohamed, el técnico de la América está obligado a dar resultados positivos, pero por su deseo de trascender con las águilas, y no porque sea una condicionante de la directiva para permanecer en el banquillo. Nada, si a un entrenador a mi me dicen eso, yo no me quedaría a trabajar en el club, porque quiere decir que no confían en uno, al contrario, me han dado toda la posibilidad y el respaldo para trabajar y a veces siento que tengo que responderle con mucho más resultado a esta gente porque ha confiado en nuestra capacidad. Y no hay nada de verdad, porque si sería verdad eso yo no seguiría al frente, a mí los límites nunca me gustaron, ni para arriba ni para abajo, entonces esto es un juego y a veces la pelota entra o no entra, y muchas veces depende de muchas circunstancias, pero acá es una directiva seria y ha apoyado el trabajo que hemos realizado y el futuro que vamos a hacer. El estratega ya tiene un cuarto refuerzo extranjero, el argentino Gonzalo Díaz. Lo de Gonzalo Díaz también es algo que yo lo doy también como algo posiblemente hecho, por eso te digo que quedan dos lugares, porque ahí me dijeron que ya estaba muy avanzado, solamente quedaba el tema migratorio, pero yo creo que él también se va a sumar con nosotros. No, no, lo tomo con tranquilidad, lo tomo con tranquilidad, hay tiempo, pero bueno, el tiempo también va corriendo, pero no estoy desesperado, acá lo importante es que tenemos tiempo y tenemos jugadores para trabajar, lo único que tenemos son los cuatro jugadores titulares en el Mundial, entonces eso también hace que no sea ideal lo de trabajo, te falta medio equipo, pero estamos bien. El cuadro de Coapa trabajará este miércoles en el CAR y el fin de semana viajará a Cancún, donde estará dos semanas.